Estamos en el evento Virtual Educa y estamos presentando y dando a conocer a la gente el producto Blackboard Learn, Blackboard Collaborate y toda la gama de productos que Blackboard ofrece al mercado educativo para la creación de ambientes de aprendizaje virtuales en línea, sincrónicos y asincrónicos. ¿Nos puedes comentar un poquito cuáles son las funcionalidades? Blackboard te permite tener una experiencia de aprendizaje en línea guiada por un profesor completamente inmersiva, de tal modo en que puedes tener actividades asincrónicas con herramientas de web de segunda generación y también experiencias sincrónicas a distancia utilizando los virtuales.